Bueno, regresamos con más notas aquí en Farandola on YouTube. Suscríbete, no te quedes atrás. Empezamos. Bueno, Cheyenne empieza temprano a celebrar su cumpleaños. El cantante disfruta junto a su familia de las playas en Puerto Rico. Aunque su cumpleaños número 51, que es el 28 de junio, Cheyenne ya empezó a celebrar la fecha con una mejor salidita a su isla, que es Puerto Rico. Así como ustedes pueden ver en esta foto, se encuentra aquí en una de las playas. El cantante publicó esta imagen que realmente está aquí. Se ve sonriente y disfrutando del día soleado en su página de Instagram. Si ustedes no han seguido o no siguen a Cheyenne, lo pueden seguir aquí en Instagram, que ya tiene más de 4.9 millones de seguidores. Y aquí dice, en mi semana de cumpleaños disfrutando de mi islita, Cheyenne, Puerto Rico. Fire. Así es, amigo. Así se encuentra Cheyenne. Pero también en de acuerdo a la publicación, también la hija, Isadora Sofía, que hace una publicación también en las redes sociales. Y cuenta también que anda de vacaciones. Aquí como ustedes pueden ver, ella se encuentra también en Culebra, Puerto Rico, que está disfrutando ese día y soleado allá en la isla del Encanto, que es Puerto Rico. Ella dice, oyendo salsa y reggaetón. Si todavía no sigues a ella, también síguela en Instagram, porque ella es la hija de Cheyenne. Bueno, amigos, ¿qué les parece? Cheyenne está disfrutando ya con tiempo y bien temprano su cumpleaños. Así que muchas bendiciones, que siga así con mucha salud, para que así siga haciendo mucho mejor y disfrutando y alegrando también a los fans con su música y todo lo que está haciendo también en las redes sociales. Nos vemos pronto. Victor Carabin, suscríbete a un nuevo video. See ya.